Relleno, agua potable y alcantarillado piden las familias que habitan en la ciudadela Urcesa 3, sector 1. Con la proximidad del invierno temen que nuevamente se inunden los patios por los pozos sépticos. Quizá Urcesa 3, sector 1 sea otro de los barrios de Machala que no cuenta con todos los servicios básicos. Así lo expresan los moradores. Reclaman fundamentalmente el agua potable y el alcantarillado. No tenemos nada, nada, compramos el tanquero. Son 25 dólares cada mes, porque yo lo compro porque la cuido el agua. Sí, entonces no hay. ¿Compran los tanqueros entonces? Sí, el tanquero. Compramos el tanquero que ya tenemos que comprar para Navidad, estamos ya secos. Doña Rosa expresa que el problema mayor para ella y su familia es cuando el pozo séptico se rebosa con las aguas lluvias. Yo lo hice propiamente con mi progresa, hay tantos, tenemos testigos, yo lo hice. Porque no tenemos pozos ciegos, eso se rebota con el invierno. Sí, ¿para qué voy a decir si funciona? Otra vecina de ese sector machaleño nos invitó a pasar a su casa para enseñarnos lo que considera su baño, que no es otra cosa que un pozo séptico que ha recorrido todos los sectores del patio. Este pozo séptico más o menos no va a tener tres años, porque en vez de lo hacemos para allá, o cuando ya se llena lo hacemos allá o lo hacemos más acá y así andamos tapando uno y abriendo otro. Y cuando se le echa agua sale del hedor, ¿no? Ya, como ustedes lo están viendo. ¿Y esto es todo el día? Cuando hace sol, mi hijita, nadie aguanta. Cuando uno va a comer tenemos que cerrar puertas y ventanas porque no comemos comida, si usted más o menos se imagina. El problema es que lo tienen casi todas las familias de Urcesa 3 Sector 1, que tienen algo de dinero para construirlo. Pero hay otras que no, y aún hacen el conocido paquetazo.